El gobierno de Baja California lanzó la convocatoria de licitación de obras para este periodo. Son seis proyectos de infraestructura que se tienen contemplados inicia en este 2011, de los cuales cinco de ellos se realizarán en Tijuana. Lo que es el Boulevard Las Torres y el Boulevard Casablanca, son dos importantes inversiones que se van a desarrollar en estas próximas semanas. Estamos hablando que esto representa estas cinco licitaciones, más el puente ermita que publicamos hace un mes aproximadamente, cerca de 300 millones de pesos de derrama económica que se está haciendo aquí en el municipio de Tijuana. Con estas obras se busca dar solución vial a los problemas que presenta el crecimiento urbano de la ciudad hacia la zona oriente, donde se tiene alrededor de 450 mil habitantes que representan un poco más de los que tiene la ciudad de Ensenada o la mitad de Mexicali. En el caso de Las Torres, aquí pueden ver, es una vialidad de aproximadamente 3.8 kilómetros que nos va a permitir darle acceso y salida por el Boulevard Casablanca, de tal manera que nos va a poder contactar hacia lo que es Vía Rápida y Corredor 2000, y sobre todo está en una importante zona poblacional. Con el Boulevard Las Torres se beneficiará directamente a una población de 80 mil habitantes, y el Casablanca favorecerá a 120 mil. Ya que siempre se mete todo el polvo para acá adentro, me ayudaría mucho, pues la gente también caminaría por acá bastante y más negocio. Muy bien porque la raza lo ocupa, pues cuando llueve se pone feo y todo eso, está mejor. Los accesos a esta vialidad son prácticamente inexistentes, ya que hace más de tres años se iniciaron obras que dejaron inconclusas. Ya era tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene así? Que empezó hace como tres años, que empezaron a hacer las, la primera alfina. Pero no, ¿lo dejaron? Lo dejaron y lo dejaron todo incomunicado. Y lo peor es que no dejaron ningún para brincar hacia el otro lado. Se tiene que ir uno hasta el otro, para allá o hasta acá, y se congestiona mucho el tráfico. Estos importantes trabajos podrían iniciar en septiembre. La construcción aproximadamente durará cuatro meses y el costo total de la inversión de la obra se estima en 70 millones de pesos. Mientras el gobierno realiza esfuerzos por brindar calidad de vida a los ciudadanos, hay quienes simplemente no tienen nada que opinar. ¿Cómo? En síntesis informan Carlos Breitli y Fernanda López Treviño.